Y aparte la murga de hincha, el único requisito para estar en la carbonera es el hincha de Peñarol, no como otros grupos, acá somos todos manchos. Arranco la ficha técnica con la mascota que tengo acá a mi derecha, que es Juaco, y después arranco por las cuerdas. Juaco es el nieto de Marega, hijo y nieto. De la cuerda de primos, la joyita que tenemos, el Abrojo Cadena con 84 años. Flavio Amaral. Robert Topo Ogando, fundador de la murga. Pascual Gómez. Y Marcelo Luzardo cerrando la cuerda de primos. Sobre primos, Ángel Marquito Gómez. Damián Diente Luzardo. De la cuerda de segundos, Damián El Víbora Bey, que aparte es el relator de la alegría de mi alma. Fede Pitaluga. Héctor Marega, o sea que acá tenemos tres generaciones, el padre, el hijo y el nieto. Y Facundo Marega, director escénico. En la batería, la SU-21. Nico García en rodolante. Ezequiel Jiménez en bombo. Mateo Pitaluga en tratillo. Y Facundo Jiménez en percusión, que no vino. Arreglador musical, el que soporta todos los ensayos. Facundo Marega, asistente Marcelo Sobrero, Nicolás Romano. En las redes, Viviana Márcola. El íntagra nuestro es carbonera-bajo-mulga. Y la dirección responsable de Roberto Cogando y Raúl Luzo Jiménez, que les habla. Así que bueno, vamos arriba a Pegaroli, vamos arriba a la carbonera. Pegaroli, ve, ve, ve. Pegarola, se ve. Ola, sí, ola, sí, o , o, 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 o. Peñarón, Peñarón. Peñarón, dulce recuerdo, que jamás olvido, un hombre querido, que a mi corazón va a estar latido, por el que palpita, cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñarón! Siete letras tu nombre formó, en mi mano de niño escribió, siete letras que el alma guardó, Peñarón, Peñarón, Peñarón. Peñarón, dulce recuerdo, que jamás olvido, un hombre querido, que a mi corazón va a estar latido, por el que palpita, cuando el pueblo grita, ¡Viva Peñarón! Peñarón, Peñarón. Peñarón. Peñarón, Peñarón. Peñarón, Peñarón. Peñarón, que no tiene la posibilidad de ir a ver a Peñarón, pero es más hecha Peñarón, y respetamos a todos esos. Un abrazo muy grande a Sergio Pincha, de la ciudad de La Plata, La Plata, Sergio y Mago. ¡Vamos Pincha, vamos! ¡Vamos! Un abrazo muy grande también para el Negro César, un abrazo también para el Rino, y un abrazo muy especial, en este momento está pasando por un momento muy especial, a Leo Gallo, a vos Leo, al Gallo. Toda la Mura de la Carbonera Ramanera le manda un saludo muy grande y mucha fuerza al Gallo, y este espectáculo en especial para dos personas que ya no están, para el Chancho y para el Tiki, para ustedes, gracias, vamos arriba. ¡Vamos, Peñarón! Vamos a alargar un tema, un estreno para nosotros, Juan Amurga, querés contar un poco de la historia. Este es un tema, bueno, lo que vamos a hacer ahora, en dos semanas vamos a estar presentándolo en exclusivo, en Los Aromos, es el tema de Diego Aguirre, tema exclusivo, tendencia a las redes, y hoy lo van a escuchar por primera vez en vivo, el tema de Diego Aguirre será exclusiva, para acá, para el Día del Nido Carbonero. Diego Aguirre, para todos, escuchen. Pasaron los años, me sigue invadiendo la misma emoción, viviendo y llorando despierto en el gol, y como si fuera Diego, y como si fuera Diego, Mateo Sol. Pasaron los años, me sigue invadiendo la misma emoción, cuando vuelvo a jugar los cuatro tiempos, se me devorna el corazón, la historia del 87, pero para mí, puedo. Y un grito, y un grito en la cordillera, campeón, peñerón, campeón. Que no te vayas a asombrar si en este tiempo, hablando emocionado, grito vos. Si el mundo juzgador es vivo Diego, tierra libre es para vos. Ya volveré a fundirme en un abrazo, y no la copa brindaré. Porque el destino de esta hinchada es ver a Peñalón, campeón otra vez. Si señores, Peñalón campeón otra vez, Chava de Milaceta, si señores. A ver, a ver, a ver, que hay un niño perdido, a ver, a ver, a ti, a ver acá. Repertorio propio de la Murga, y antes que nada, un fuerte aplauso al electrista de la Murga, que hoy ya no está con nosotros, pero fuerte aplauso electrista al Dani. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. El Dani, aquel un día jugábamos por dos palibertadores con un cuadro colombiano, sobre un accidente muy grave, cerebro vascular, y el tipo no se quería ir. El tipo, lo único que hacía era, nos fuimos a ver todos los compañeros de la hinchada, le abrazaba la camiseta y le abrazaba una bandera, era lo único que hizo. Abrazarse y afogarse a Peñalón. Escuchaba las canciones de Peñalón, y eso fue lo que lo hizo revivir. Gracias, Dani. Esto hace Peñalón, Peñalón es eso. Peñalón es eso. Hoy vamos a dedicar esta canción, que arranca con un recitado que hace Don Agrojo Cadena. Muchísimas gracias a todos por prestar la canción, pero especialmente le pido que metan la atención en estas hermosas palabras que va a recitar nuestro compañero. Y luego sigue el tema, atrás del arco. Debe ser el lujo, tenemos a Brojo Cadena, 80 y pico de años largos, y la Carbonera Rabanera tiene el lujo de tenerlo, así que disfrútalo. Yo no sé si fue mi viejo, si fue mechor, salió, él me regaló la pelota, la primera, la mejor, la que volaba hasta el cielo, la que llegaba hasta el sol. Y después por la camiseta, y después por el honor, porque ese día en la escuela le dieron en la dirección. Pero cómo no me voy a olvidar el resongo de mi vieja, cuando pinté las paredes de amarillo y carbón. Cuidado, cuidado que esta es la pieza de un hincha de Peñalón. Pero yo no soy un loco suelto, más loco aspiran por vos. El hincha Carbonero al tiempo se multiplicó y de todos los barrios salen hincha de Peñalón. Y atrás del arco estaremos cantando de corazón. Peñalón para todo el mundo, Peñalón que venenó, Peñalón carajo. Peñalón, 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 Peñalón. Peñalón, 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 Peñalón. Borracha de pasión, que mata el barrio a pintarse en la cara, busca un verso, busca un verso, y un colo sin manos, y un mando de un centroza en la cortada. La carbonela, a rabarera, bebiendo un beso, saludando a la audición, y en esta noche, con once estrellas, se pinta al pueblo aurinero con amor, se pinta al pueblo aurinero con amor, se pinta al pueblo aurinero con amor. ¡Ay, amor, ay, amor! Bueno, muchísimas gracias, les compré la boleta del caso, hace poco que estamos ensayando, tenemos figuras de carnaval, están de gira ellos, hoy tuvieron la referencia de poder estar acá, algunos vinieron de Mercedes, que están en otras muras, y bueno, no quisimos dejar de enfaltar, estamos ensayando, estamos mejorando cada día más, y bueno, si Dios quiere, el 27, creo, el 27 de noviembre, en el Club Colón, San Martín y Fomento, en la gran fiesta ahí que hace el Club Colón, de la mano de la Murga de la Carbonela, rabarera, el 27, previo al cumpleaños, San Martín y Fomento, bien, es el espectáculo de Murga de la Carbonela, rabarera, que en especial, va a estar en vivo cantando, y ¿quién va a estar en vivo también? Tenemos una banda en vivo, ¿no? La KGB y Murga de la Carbonela en vivo, hay entradas anticipadas, pueden verlo en todas las redes sociales. Así que bueno, en breve ya va a estar saliendo la Carbonela a la cancha, ya no olvidás a toda la gente, mañana el clásico, la previa, la vivís por la alegría de mi alma, 13.30, por la alegría de mi alma, el clásico mañana, de la mano de Rafa y de Hernán, en la previa que van a estar, y con Caro, que van a estar ahí, así que mañana, no te pierdas la previa, la alegría de mi alma, y a las 15, el relato de quien les habla, por la alegría de mi alma, vamos arriba Puyarón, vamos arriba nosotros, gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias!